¿Qué es la evolución demográfica? Más o menos las cifras son estas, 630.000 judíos y 1.310.000, aproximadamente, no judíos, para que veáis el desequilibrio que existía a nivel demográfico en la zona y que luego va a contar también como uno de los principales elementos que entran en el conflicto. Esto lamento que imagino que no veis absolutamente nada, pero bueno, yo os cuento lo que es. Esto es una tabla que he realizado acerca de las principales organizaciones de carácter económico, político, religioso, asistencial también, que surgen tanto en la diáspora judía europea y que luego son replicadas o adaptadas a la realidad del contexto del Yishúb, de la comunidad judía en Israel. Y he querido retratar esto para que veáis esa idea que os contaba de que Israel, y antes que el Estado de Israel, ya el Yishúb, la comunidad judía en Palestina, funciona como una verdadera organización internacional en la que las redes institucionales a nivel económico, a nivel político, a nivel también religioso, tienen su epicentro, o no tienen un epicentro, mejor dicho, sino que funcionan y operan y están inspiradas en la diáspora europea norteamericana y luego son adaptadas, instaladas e institucionalizadas en Israel, por las autoridades políticas de Israel. Aquí tenemos algunas de las instituciones económicas que se van creando, que como dijimos, la función principal era atraer los fondos económicos, primero tienen mucho protagonismo, los magnates y hombres de negocio importantes judíos, y luego se va extendiendo y se va bajando el nivel y se realizan donaciones por parte de todas las comunidades judías en el exterior para construir el Estado de Israel. A nivel político también los principales partidos políticos comienzan a institucionalizarse en la diáspora, puesto que, como os explicamos el primer día, beben de las fuentes, de los movimientos ideológicos que tienen lugar en Europa, entonces tanto el Partido Laborista como otros partidos de centro y en la derecha, incluso partidos religiosos, que tenían también representación en el Parlamento Polaco, por ejemplo, o en el Parlamento de Lituania y otros países bálticos, van a fundar sus propios partidos también en el Estado de Israel. Y incluso organizaciones de carácter militar defensivo que se crean también en la diáspora, sobre todo en estos pueblos rusos y ucranianos que sufren periódicamente los progromos del ejército imperial ruso y que sufren persecuciones y comienzan a crearse organizaciones de autodefensa de carácter paramilitar para defender esos pueblos. Y estas organizaciones, luego, cuando vayan a Israel, van a montar también o van a poner en marcha organizaciones paramilitares de carácter parecido para defender a los primeros asentamientos judíos en Israel de los ataques de la población palestina que ve con recelo esos primeros asentamientos. Con lo cual, ya tenemos esto, he querido ponerlo para que veáis que un Estado no se forma de la nada. Y lo que os decía acerca de las ideologías que son contingentes a los hechos, al final, todos son instituciones, redes de poder, todas ellas están entrelazadas. Si vierais quién dirige cada una de ellas, veríais que la mayoría convergen en dos o tres movimientos mayoritarios dentro del sionismo y que luego se van separando de unos, salen otras ramas y van configurando ese entramado institucional que luego formará el Estado de Israel, pero que esto ya tiene lugar antes de instituirse Israel como Estado. Y, bueno, esto es las instituciones de carácter político, pero quizás vamos a pasar a los inicios del Estado de Israel como un Estado independiente. Como ya creo que la resolución 181, ya hablamos algo de ella el primer día o en el día de ayer durante, cuando hablamos sobre el holocausto, pero bueno, se ve después de las, os acordáis la revuelta árabe de la que os habló Mario, que va del 36 al 39, y que realmente en la Palestina del mandato británico causará, pues, mucha conmoción a nivel económico, social, enfrentamientos entre las dos comunidades, muertos, ataques terroristas, por un lado, por otro, de tal manera que, bueno, la comunidad internacional, también movida por el final de la Segunda Guerra Mundial y el conocimiento ya inicial de lo que había sido el holocausto, decide crear una comisión ad hoc para buscar una solución a la situación y al problema que se encontraba en ese momento en el mandato británico en Palestina. Entonces, acuerdan que la mejor solución sería crear dos Estados, uno, que se, otorgándole territorios a la población judía, ya sentada en Palestina, y otro, evidentemente, pues, árabe palestino, y es este el reparto de territorios que se acuerda. Lo que está en azul es la parte que se asigna a la población judía, como veis, en su mayoría es el desierto del Negev y la costa, por supuesto, que es, además, los primeros lugares de asentamiento de las poblaciones judías, junto al sector este, en torno al lago Tiberiades, en el norte, y la parte que está en ocre es la que se asigna a los árabes palestinos. Y Jerusalén, que ya veremos también, es un corpus separatum, que también creo que habló Mario acerca de ello, que es dejar bajo soberanía internacional la capital de Jerusalén, la capital de los dos, bueno, no podía estar bajo, era una ciudad con, bueno, y también históricamente, por la presencia también de comunidades religiosas cristianas, y por toda la carga también que tenía a nivel histórico y religioso, se decidió que lo mejor para Jerusalén era dejarlo bajo soberanía internacional. Se vota la resolución el 29 de noviembre del 47, y se aprueba con 33 votos a favor, 13 en contra, alguna abstención y una ausencia, por ahí, que había de un Estado asiático que no asistió a la votación. Y la recepción de esta resolución, pues es agridulce desde el punto de vista de la población judía y del estamento político judío, porque si bien es aceptada como un paso, digamos, decisivo en la adquisición de la estatalidad, sí que hay parte del liderazgo político judío, maximalista, el que pertenecía sobre todo al revisionismo sionista, que rechaza esta idea, porque además, entre otros motivos, la zona que se asigna a los árabes palestinos correspondía precisamente con el sueño del gran Israel bíblico, y de hecho, la mayoría de ciudades santas y de ciudades históricamente importantes para la tradición judía estaban situadas aquí, en Judea y Samaria, y no aquí, no hay ningún registro de presencia judía bíblica en estas zonas. Pero por cuestiones pragmáticas y porque lo que primaba en esa época era tener un Estado, el liderazgo sionista acepta oficialmente el plan de partición. El gobierno británico también conviene decir que rechazó el plan, no lo vio con buenos ojos y por supuesto, todos los Estados árabes y musulmanes que estaban en esa época dentro de Naciones Unidas votaron en contra. Inmediatamente después de la resolución, por supuesto, ahí comienzan a recrudecerse los enfrentamientos armados entre la población árabe-palestina y la población judía del Yishú. Hay una serie de ataques, se eleva la tensión, de modo que la conocida como guerra de independencia, que todo el mundo asume que ocurre el día inmediatamente después a la declaración de independencia, cuando los Estados árabes vecinos más Irak entran en guerra con Israel, comienza realmente en el año 47. A finales del año 47, desde septiembre del 47 más o menos hasta el 49 cuando se firmen los acuerdos de armisticio. En esa del 47 hasta el 14 de mayo del 48 será una guerra intracomunal entre la comunidad palestina y la comunidad judía y luego el 15 de mayo del 48, que es cuando empieza oficialmente también la Nakba palestina, el gran desastre es cuando los países vecinos, Egipto, Siria, Líbano, Jordania, más Irak, entran en guerra con Israel, declaran oficialmente la guerra a Israel, con la intención de deshacer el objetivo sionista de construir un Estado. La biografía de Ben Gurion cuenta que cuando él lee esa proclamación de independencia, que la lee, se adelanta un día al final del mandato británico, porque justo caía en el comienzo del Shabbat y entonces, por respeto también a la comunidad judía ortodoxa, que ya había firmado una especie de acuerdo de status quo con la comunidad judía, sionista, laica, que es la que realmente sienta las bases y crea el Estado, pues por no ofender y respetar y contar también con el apoyo de un sector lo más amplio posible de la comunidad judía del Yisub, deciden adelantar la declaración de independencia. y cuentan de Ben Gurion que mientras que todo el mundo bailaba, festejaba y celebraba que por fin se había cumplido ese sueño de tener un Estado tras el sufrimiento que había supuesto conocer los efectos devastadores del holocausto y todo el esfuerzo que habían hecho por asentar esa comunidad en la Palestina, en la tierra del Israel histórico, por fin ese sueño era realidad pero Ben Gurion se había, dice, mientras todo el mundo baila y mientras todo el mundo festeja yo no puedo, dice, porque ahora comienza la guerra y sé que ahora va a comenzar realmente o se va a dirimir realmente el futuro del Estado de Israel. Por lo tanto, bueno, es una guerra, una guerra internacional que dura aproximadamente desde el 15 de mayo del 48 hasta el 20 de julio de 1949. Lo que también consiguió la guerra de independencia es terminar de consolidar algunas de esas estructuras que estaban todavía formándose y en ciernes del futuro Estado de Israel. Y la más, obviamente, por ser un conflicto bélico la más llamativa y la más importante de entre ellas era crear unas fuerzas de defensa de israelíes, un ejército, el Sahal, que agrupara a todos esos grupos paramilitares que estaban afiliados a distintas secciones dentro del movimiento sionista y que habían tenido un protagonismo en años anteriores. Se ve la necesidad de crear un mando conjunto, agrupar a todas esas fuerzas, disolverlas y crear las fuerzas de defensa de Israel. Y estas son las organizaciones que existían, el Irgun, Leí, Palmad y Haganah y todas ellas se fusionan y se crean el ejército de Israel. Ocurre además un capítulo muy significativo que da cuenta realmente de que el Estado o que ya hay una voluntad de crear un Estado unificado que aúne a todas esas distintas visiones acerca del sionismo y de en qué tiene cuál va a ser la naturaleza, cuáles van a ser los objetivos del futuro Estado que es un episodio que se llama el episodio de la Altalena. La Altalena era un barco que el Irgun que es la organización paramilitar que en aquella época lideraba homenaje en Beguín y que estaba asociada a lo que luego devinó el partido Likud en la actualidad. El Irgun había conseguido del Estado francés armas, fusiles, creo que incluso algún tanque o alguna ametralladora y habían conseguido que a pesar del embargo internacional de armas que se había decretado que les enviaran esas armas en un barco el Altalena para esta organización paramilitar cuando además fue ¿Quién fue el general que estaba Rabin? Rabin fue el que estaba de guardia le tocó y tuvo que tomar la decisión de qué hacer con el barco porque el barco llegaba al puerto de Tel Aviv y sabían que venía cargado de armas y que esas armas iban para el Irgun entonces decide aplicar la fuerza y bueno pues disparan ataca al barco no permite que haya el desembarco de esas armas y fue realmente un gran un episodio bastante significativo dentro de esa construcción del Estado de Israel porque demostró que lo que primero demostró que había una división importante dentro del proyecto sionista entre unas facciones y otra pero demostró también una voluntad de pasar por encima de esas divisiones de no entrar en un conflicto civil que podía haber debilitado los esfuerzos de la guerra contra los países árabes que estaban atacando Israel y de construir la unidad basándose en la idea de la prioridad es la defensa de Israel la prioridad es construir un Estado y construir un ejército que sirva a un solo propósito y a un solo mando que coincida con obviamente con el liderazgo político de Israel bueno esta guerra la gana podemos decir o sea Israel cuenta con mayor ventaja sobre todo la principal ventaja que tiene Israel y eso es también la tesis que ya os anunció que os contó Mario es la modernización que era un Estado un ejército y unas fuerzas militares organizadas bajo un único mando cosa que dentro de los distintos Estados árabes no existía y que además estaba por la experiencia que habían tenido sus oficiales tanto en la primera guerra mundial como en la segunda guerra mundial y algunos de ellos como el Palmaj habían sido entrenados que era el cuerpo de élite habían sido entrenados por el propio ejército británico toda la organización militar israelí era mucho más moderna y mucho más adaptada además al tipo de guerra que iba a tener que tuvo lugar en Israel que los ejércitos regulares de los estados árabes que no contaban con esa ventaja además de también Israel que por otro lado consiguió también vencer el embargo de armas y pudo traer armas desde el mercado negro y con otras subterfugios con otros de otra manera pudo traer armas y también que había instalado como también contaste tú fábricas de armas semiclandestinas podríamos decir y había conseguido crear su propia munición su propio rifle el Sten y contaba entonces con una ventaja a pesar de que las cifras de efectivos iban en contra de Israel porque tenía algo menos de efectivos que los estados árabes pero sin embargo su organización su armamento y sus tácticas militares y su estrategia era de un ejército mucho más moderno que la de los estados árabes salvo quizás el Jordano que también había estado formado bajo oficiales del mandato británico de Gran Bretaña bueno finalmente la guerra fue favorable hacia Israel y se firma una serie de armisticios que armisticios no son acuerdos de paz son cosas distintas es un cese de las hostilidades un cese de los enfrentamientos armados se firman con estos países por separado como resultado pues Israel aumentó su territorio en cerca de un 23% más de lo que había sido inicialmente asignado bajo la resolución 181 y se produce la ocupación de la franja de Gaza por un lado por Egipto y Cisjordania por Jordania por el estado jordano bueno estos son otros resultados que tuvo la guerra obviamente hubieron muchas bajas y Palmaj perdió un tercio de su liderazgo con lo cual también se debilitó parte del liderazgo político sionista que había ayudado a crear el estado de Israel se debilitó la estructura ideológica y eso también tuvo una consecuencia a la hora de configurar el futuro estado y pero también durante estos años ocurrió un fenómeno migratorio que también fue muy positivo para el estado de Israel en esos momentos porque consiguió incrementar su población y es que hubo dos migraciones muy importantes es una la de los refugiados supervivientes del holocausto y otra la de los refugiados que vivían judeo-árabes que los judíos que vivían en la mayoría de estados árabes musulmanes del norte de África y Oriente Medio que como consecuencia de la declaración de independencia de Israel y de la entrada en la guerra de países árabes comienzan a perseguir y a expulsar a las poblaciones judías que vivían dentro de sus territorios en algunas ocasiones de manera proactiva y en otras ocasiones son las mismas comunidades judías que viven en esos países como Marruecos Argelia Túnez etcétera los que frente al temor de que esas represalias o esas hostilidades se incrementen deciden emigrar y muchos de ellos sobre todo los que tienen menor poder adquisitivo emigran a Israel los que tienen mayor poder adquisitivo emigrarán a Canadá Estados Unidos Francia España muchos de ellos y bueno pues este incremento demográfico jugó también en favor de Israel aunque causó también un problema añadido al entorno de guerra que es el esfuerzo en tanto económico como asistencial como social de acoger a esta población o sea fue todo un reto el que tuvo que enfrentar el Estado de Israel por supuesto la renta per cápita y el nivel digamos de desarrollo y de bienestar del país era muy bajo durante esos años era considerado un país en desarrollo no tiene nada que ver con el Israel actual bueno estos son los territorios que consigue los que están en azul más oscuro los que a raíz de esta guerra incorpora Israel hay dos líneas que habréis oído hablar seguramente que se llaman la línea verde y la línea azul que son las que se trazan digamos en esta época que es importante esto de las líneas porque muchas veces se dice que son las fronteras de y estas líneas son líneas de armisticio son líneas donde que se llama bueno línea verde porque se hacen con un rotulador de color verde y la de Líbano se hace con un rotulador de color azul no tiene otra vamos otro motivo detrás de su denominación pero que son líneas que se demarcan para trazar las zonas que tenían que estar bueno libres de hostilidades y con respeto digamos a la soberanía de cada del que estuviera ocupando estos estos territorios en el caso jordano en el caso egipcio y en el caso de Israel y estas son las líneas que luego en resoluciones posteriores se cogen como las líneas del futuro o de los dos futuros estados del futuro estado palestino y del estado de Israel Israel siempre argumenta también en su conveniencia que esto nunca fueron fronteras internacionalmente reconocidas sino que fueron pues eso líneas de armisticio entonces ahí hay todo un debate desde el punto de vista internacional sobre si tienen efectos legales o no y hasta qué punto esas líneas bueno pues la primera década bueno se celebran elecciones estaban previstas que se celebraran antes pero debido a a la guerra tienen que posponerse y las primeras elecciones ocurren el 29 de enero de 1949 y bueno que salen como cuyo resultado es el David Ben Gurion que había sido el gran líder sionista y el gran ideólogo y también el presidente de Mapai durante el Yishub el que es elegido primer ministro que es este de aquí y Jaim Weisman que también os habló Mario el primer día es elegido presidente es el primer presidente del Estado de Israel la estructura política del Estado de Israel es como la de cualquier democracia moderna hay una separación de poderes la separación de poderes clásica entre el ejecutivo el legislativo y el poder judicial además en Israel quizás los y bueno que me corrija o luego podéis hablarlo si queréis en muchas ocasiones los principales garantes de la democracia en Israel ha sido el poder judicial y la corte suprema que además tiene un verdadero poder de control sobre el ejecutivo de hecho el fiscal general del Estado en Israel tiene capacidad de vetar las leyes del gobierno incluso cuando son debatidas en el seno del gabinete antes de que salgan y de que pasen en el proceso parlamentario con lo cual hay un verdadero control incluso temas como el famoso muro que separa ahora mismo el territorio que reclama el Estado de Israel de Cisjordania el Tribunal Supremo de Israel ha ordenado corregir muchos de los trazados de ese muro y bueno realmente el Estado de Israel ha tenido que cambiar incluso los propios palestinos y árabes israelíes denuncian frente al Tribunal Supremo situaciones de discriminación o de violación de derechos humanos y realmente el Tribunal Supremo tiene sanciona al Estado de Israel y tiene un poder de control bastante notable y bueno tiene un parlamento con 120 escaños y la cuestión que también salió ayer o antes de ayer que hablaban es que el sistema electoral en Israel el sistema que se eligió que viene también de la época del mandato británico es un sistema de proporcionalidad pura eso que significa bueno es un distrito único distrito nacional y lo que significa es que es muy representativo con lo cual es muy democrático pero es altamente inestable y multifraccionado en un parlamento de 120 escaños han llegado a tener 16 partidos políticos diferentes esto que indica pues que no ha habido un solo gobierno en Israel que no haya necesitado una coalición gubernamental para poder gobernar y para poder sacar adelante legislación con lo cual en Israel es muy común el tener que pactar con partidos políticos de ideologías a veces incluso opuestas que aquí sería impensable hemos estado en un par de situaciones en las que ha habido que pactar y parecía bueno que era todo un mundo sin embargo en Israel están habituados a gobernar de esa manera y es lo más común incluso con partidos ultraortodoxos que como explicó Mario ellos están tienen un subterfugio están dentro de las coaliciones de gobierno pero como no apoyan al estado de Israel están ausentes de los cargos ministeriales sin embargo son viceministros para poder influir en fin hay una serie de prácticas políticas institucionales que están destinadas a poder acoger todas esas diferencias y todas esas particularidades bueno estas son otras olas migratorias que siguen sucediéndose tras la creación del Estado de Israel en el año 48 más o menos os he puesto unas cifras para que veáis cómo va incrementando la población y la más significativa quizás de todas ellas es esta pero de esta seguramente lo harán Mario y Carmen que es la que se produce en los años 90 con la desmemoración de la Unión Soviética y la llegada en 10 años de un millón de rusos a Israel y eso también transformará no sólo el espectro social de Israel sino incluso su estructura económica y ahí nacerá lo que hoy en día se conoce como la Start-up Nation el Estado de cuya base económica está está basada valga la redundancia en la alta tecnología y en la exportación de alta tecnología Israel es su base económica actual es esa la exportación de tecnología de hecho hay grandes corporaciones como Microsoft Google Telefónica también tenía centros de investigaciones y aceleradoras de Start-ups en Israel tiene un detalle más empresas en el Nasdaq que la Unión Europea y Japón juntas un país de 8 millones de habitantes con lo cual es bastante significativo pues todo eso tendrá su germen en esta migración de migrantes rusos bueno esto es un ejemplo como hablaba de olas migratorias que sucedió en esta época de judíos provenientes de Yemen en el que Israel tiene que lanzar una operación casi de rescate con aviones de Elal al que arrancan los asientos incluso para que quepan más judíos de origen yemení y se los lleva a Israel y he puesto esto porque también la población yemení y la población los falashas también que vienen son judíos provenientes de Etiopía y que también emigran a Israel en los 80 esta población pobre poco educada con poca formación académica e incluso a nivel laboral el Estado tendrá que hacer un gran esfuerzo por educarles y asimilarles a la nueva sociedad en ciernes que se está formando y generarán unas diferencias enormes hasta el grado de que en un momento dado en Israel se hablaba incluso de tres tipo de ciudadanos o tres ciudadanías las que nací que es la de origen europeo que fundó el Estado de Israel que como fundó el Estado de Israel ocupó los puestos principales en la mayoría de instituciones económicas políticas académicas etcétera una segunda ciudadanía que serían los judíos provenientes de Estados árabes y una tercera que serían los árabes israelíes que sufren también una discriminación en muchos ámbitos a nivel asistencial o educativo por distintas razones no voy a hablar de que hubo quizás pero un plan premeditado que era una situación como muchas veces se ha dicho en la prensa internacional de que es un estado de apartheid no estoy de acuerdo con esa opinión y creo que no es así pero sí que es cierto que hay una brecha muy importante entre el nivel económico o socioeconómico que ocupan o que han ocupado las élites askenasíes en un momento dado y las que ocupaban el resto de la población y particularmente en estos años en esta época de la que os estoy hablando bueno pues así tras estos años llegamos al primer después de la guerra de independencia al segundo conflicto internacional que es el la crisis de Suez o la del canal de Suez que se produce en el año 56 y que es importante entre otras cosas porque se produce por la llegada en 1952 a Egipto de Gamal Abdel Nasser que tendrá un papel muy importante en la configuración del nuevo liderazgo político que se crea en Oriente Medio en esta época con la idea del basismo y del nasserismo del nacionalismo árabe del panarabismo que estoy seguro que en primero os lo ha explicado mi compañero Javier Gil y que bueno pues al convertirse o querer ejercer como el líder del mundo árabe Israel jugará una pieza fundamental porque será el estado de referencia en torno al cual se quiera construir esta unidad entre otras cosas esta unidad del mundo árabe frente a la ocupación sionista imperialista y a toda esta narrativa también de identificando a Israel con Occidente y con el imperialismo europeo bueno pues Nasser llega a Egipto en el 52 y en el año 56 bueno pues como en un proyecto de construcción de grandes infraestructuras en Egipto para mejorar la situación económica del país quiere construir una presa la presa de Aswan y había habido un compromiso por parte de Francia y de Gran Bretaña de financiar la construcción de esta presa cosa que luego se echarán para atrás y no querrán hacer ese esfuerzo de financiación y como consecuencia de ello Nasser nacionaliza el canal de Suez que es un paso que une el océano Índico a través del Mar Rojo con el Mediterráneo que era fundamental para los intereses británicos y franceses pero sobre todo británico porque por ahí entraba la mayoría del petróleo que venía del Golfo Pérsico y también unía era la vía de comunicación natural que unía las antiguas colonias en Asia en India con Inglaterra con la metrópoli el canal de Suez como digo se fundó a finales en el último tercio del siglo XIX con una participación entre Francia y Egipto posteriormente Gran Bretaña compró la participación de Egipto y en ese momento cuando entran en guerra el canal de Suez está gestionado por Francia e Inglaterra Nasser decide nacionalizarlo y quedarse con todos los fondos que pagaban todo el tránsito marítimo que pasaba por la zona y con eso construir la presa de Aswan eso es lo que él dijo que era en su propósito y además cierra los estrechos de Tirán que es un paso de barcos a los barcos israelíes con lo cual ya sabéis que de acuerdo con el derecho internacional eso está prohibido porque el mar es de libre tránsito para todos los barcos civiles y mercantiles que no sean barcos de guerra con lo cual es un casus belli eso provoca tras una serie de negociaciones en los que cada uno medirán muy bien sus intereses y además había habido también para Israel aparte del cierre de los estrechos de Tirán había habido durante todos los años desde el 48 hasta esta época una serie de incursiones de fedallines de militantes árabes a territorio israelí en el que había habido bueno pues una serie de un cruce de fuego disparos escaramuzas sabotajes de instalaciones y unos episodios continuados de ataques fronterizos que Israel quería cortar y quería eliminar cuanto antes entonces decide entrar en la guerra en una alianza con Francia Inglaterra e Israel bueno es un conflicto que dura apenas nueve días por supuesto con la victoria de Israel y de bueno es Israel realmente el que es obligado digamos o el que entra en la guerra y Francia e Inglaterra se quedan un poco o intentan como no implicarse públicamente demasiado pero al final es Estados Unidos el que acaba imponiendo su orden da un toque a Francia y Inglaterra dicen que su tiempo ya pasó que desde la segunda guerra mundial es Estados Unidos el que ejerce el liderazgo a nivel mundial y el que dice que guerras están permitidas y no permitidas e impone un cese de la violencia cese de hostilidades y que se firmen se acuerde una paz como consecuencia de ello bueno se interpone una fuerza de Naciones Unidas en la península del Sinaí y más o menos vuelve otra vez a la situación inicial se vuelven a abrir los estechos de de Tirán y se se acuerda un cese de hostilidades con con Egipto bueno la primera década después de bueno esto se sigue construyendo el Estado las principales instituciones y infraestructuras de todo tipo educativas asistenciales en agricultura y llegamos a la década de los 60 he puesto el juicio de Eichmann aunque no voy a meterme mucho en ello porque ayer hablando del holocausto ya se dijo que es un juicio con el que Ben Gurion quiere también educar y construir una nueva identidad nacional capaz de aglutinar a todo ese entramado todo ese crisol de judíos que vienen de diferentes sitios en torno a la cuestión de la amenaza existencial y de la necesidad de asegurar la supervivencia del Estado de Israel y la supervivencia de todo el pueblo judío y gracias y gracias a la televisación a la televisación a televisación ¿cómo sería? ¿teletransmisión del juicio donde se oyen por primera vez en Israel los testimonios de los supervivientes y lo que habían pasado en los campos porque eso había sido algo que realmente no se había tratado públicamente en Israel pues es la primera vez que se da voz a esos supervivientes y se destruye un tanto o se intenta corregir quizás el mito del nuevo israelí de este nuevo judío que quería crear el sionismo luchador fuerte pionero revolucionario de hecho hay un monumento muy significativo en Israel con los en memoria de los héroes del gueto de Varsovia de los que estaban luchando en el gueto de Varsovia que se ven hombres superfuertes altos no así y dudo mucho que en el gueto de Varsovia con el hambre que pasaron y con las necesidades y y las penurias y la situación que había hubiera hombres de ese tipo seguramente serían hombres escuálidos hombres flacos hombres encorvados por la situación que tenían que pasar sin embargo el imaginario la narrativa que se construye es que el nuevo judío tiene ese perfil y gracias al al testimonio y sin embargo el superviviente del holocausto que llega a Israel primero tocado emocionalmente y tocado a nivel psicológico a nivel psíquico y luego pues en condiciones físicas también pues bastante difíciles después de haber conseguido sobrevivir eran vistos un poco como no 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 responden a este perfil del nuevo judío que nosotros o que hay un interés en en imponer o en establecer como el referente de identitario de esa nueva construcción social que está haciendo y gracias al juicio como digo todo eso se transforma y todo eso cambia y por primera vez se oye a las víctimas y se y pasan a formar parte de la identidad colectiva también del pueblo de Israel de Israel